Gente, bienvenidos aquí, ¿a dónde? ¿Al Mercadona? ¿Al Corte Inglés? No, aquí atrás FluTV, como siempre es un placer teneros por aquí Y digo, oye, va a salir ahora que ya está a punto de salir la nueva sesión Danuel con Vizarrap, como ya sabéis que hemos estado hablando en el canal De que podría venir desde julio, llevamos aquí hablando desde eso Y fíjate, se ha dado al final y sin más, vamos a ver que está el tema Vamos con el vídeo Bueno gente, acaba de salir ya la sesión, sesión número 46 3 minutos con 21, sin más, primera vez que lo escucho, vamos a ello Ahí se le ve a la Nuelito Ok, esta es la parte esa del preview que enseñó Pero es con otro tonito, habéis fijado que en el preview sonaba como más ronco Y aquí suena como más fino, me gusta, vamos a ver Pensé que la intro iba a ser más larga y de repente ya como que rompió el beat ahí O sea, la voz está súper comprimida, ¿no? Eso es lo que siento yo, es lo que encuentro producción musical, ¿no? Y como tirando diferentes flows ahí, ¿no? O sea, estoy notando como que Anuel está intentando poner como muchas voces distintas en la canción Pero estoy notando, por cierto, mucho reverse, mucha reverberación a algunas de las voces Otra voz, otro estilo de voz ¿Cómo? ¿Se le ha ido la luz? Espera un momento, o sea, aparece como que se ha cortado O sea, le noto, le noto es un trap O sea, me está gustando, ¿eh? Fíjate lo que te digo, me está gustando, me está gustando Tiene como... La letra la noto como oscurilla, ¿no? El caserío y todo eso, pero el build y el tono de voz que está poniendo no lo veo tan malo O sea, como tan oscuro Estoy escuchando mucho palabreo, Danuel Me está gustando porque, como os digo, no está reciclando Porque yo cuando lo digo lo malo, digo lo bueno Hay canciones de Anuel que me parece que recicla muchísimo Pero en esta, nada, ¿eh? Nada, está tirando cositas que me están gustando Y me voy a jugar y no me voy a entregar Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón, en mi familia, en la brega está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío Ok, 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 me gusta, ¿eh? Me gusta cómo le da la fuerza al beat Cómo se va escuchando, me gusta, me gusta mucho B, 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 Sarrap No, 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 Oriol No, la he copiado La he copiado un poco ahí, ¿no? Oh, la doble A La primera Argentina y la segunda Hostia, tío, pues Me mola, tío Porque sinceramente siempre me ha gustado mucho Anuel Pero últimamente y tal No me ha hecho mucha ilusión su música Pero, tío, me ha gustado el tema este Creo que Anuel tiene que tirar un poquito más por esta línea, ¿no? Hacer cosas diferentes Sonido diferente Tonito diferente Me mola, me mola Ahora es tu turno Déjame ahí en los comentarios Qué te ha parecido la sesión de Anuel A mí me ha gustado Coméntame a ti qué te parece Nos vemos pronto Chao